Música ¿Qué nos dirías para que tomemos nota? Y podamos ejecutarlo como equipo de gobierno. Pues no sé, yo la verdad estoy bastante contenta donde vivo y pues, no sé, a mí me gusta cómo está todo. ¿Te gusta ser comprometida con las causas sociales, de solidaridad? Sí. ¿Con la vida implicante de eso? Sí, sí. Y yo me dedico a la música, soy oboísta y... ¿Esto es en el conservatorio? Sí. Pues al conservatorio hay que ampliarlo. Ya lo sé, sí, si estuvieron con lo de la ampliación para coger terreno y eso. Sí, hemos cedido unos terrenos desde el ayuntamiento. Por ejemplo, lo que preguntabais, ¿qué hacéis? Pues intentamos dar respuesta y solucionar esas demandas que tenemos. Una de ellas es, como dice María, pues claro, los músicos, los jóvenes músicos que quieren estudiar en el conservatorio se han quedado en la instalación ya pequeña. Sí. Les hemos cedido un terreno a la comunidad autónoma para que amplíe el conservatorio y así haya más niños, más jóvenes que quieran estudiar música que puedan hacer lo del conservatorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!